Los jóvenes bajoaragoneses podrán participar en los próximos meses en ocho cursos y talleres relacionados con la búsqueda de empleo y el emprendimiento. Estas actividades para menores de 35 años se llevarán a cabo en tres localidades bajoaragonesas, Alcañiz, Calanda y Alcoriza, gracias a la intermediación de la comarca del Bajo Aragón que ha solicitado los cursos al Instituto Aragonés de la Juventud. Y con estos cursos pretendemos fomentar que ellos tengan mayores opciones a la hora de acceder a un empleo como también que tengan mayores facilidades a la hora de emprender. Son una serie de cursos y talleres que se han solicitado al Instituto Aragonés de la Juventud. El primer curso en el que se explicaron las claves para tener éxito en las entrevistas de trabajo tuvo lugar ayer con la asistencia de una decena de jóvenes. En los próximos dos meses se llevarán a cabo más talleres en los que se versará sobre las mejores herramientas para la búsqueda de empleo, la comunicación 2.0 o la seguridad en Internet, entre otros. Para una atención personalizada, la comarca asesora a desempleados, nuevos emprendedores y empresarios a través de su agencia de desarrollo local. La idea de esta institución es seguir ofreciendo, insisto, esa ayuda, ese asesoramiento, tanto a los demandantes de empleo, que tienen aquí las puertas abiertas para venir a resolver todas sus dudas, a las empresas, asociaciones y también a los ayuntamientos, por supuesto, de esta comarca, que en muchas ocasiones, como os digo, nuestra propia técnica se está desplazando hasta allí para atender casos en los propios domicilios. Los interesados en asistir a los talleres pueden inscribirse de forma gratuita en los correos juventud.arroba.aragon.es y agente de empleo.arroba.aragon.es